¡Ajá, pero más grande! Adentro está el oso pezoso. ¿Y cuántas a veces? Ahí está durmiendo. ¡Ay, qué bonito ahí! ¡Ay, qué chiquitita! ¡Ve! Es el moñito chiquito. ¿Qué tenía la cara? A ver si lo puse a Juan Carlos a mi tía, como es chiquitita. A mi tía allá de San Pedro. Su mamá de la pila. Era chiquitita. Así se lo anota, Pedro. Estas chiquititas son chiquitas. ¿Qué será? No, no se puede hacer en orden. Salvo cuando ya conoces, ya es diferente. Sí, pues. Cuando ya conoces, ya sabes. Pero como es la primera vez, ese oso. Sí. Ya han hecho su cuevita. Ese oso. Yo le hago a su malemoto cuando se cae. De esta persona. Sí. Mira. Que no, no. Que lo tenía como una mascota. Y ahí también era. Y ahora. Ya, ya, ya.